¿Qué ha pensado para la reunión de este tipo de año? Bueno, sí, la facultad que tiene el ministerio, en este caso la coordinación, como el ente que se regula aquí en la zona, es de poner a los delegados técnicos, ¿sí? Y es lo que en su momento se hizo como resultado, de nombrar a un delegado técnico, pero es la ministra de Deporte quien da luego la delegación para ser parte del proceso eleccionario en las instituciones deportivas, en este caso en las federaciones. Y fue lo que se realizó el 8 de febrero, la ministra de ese entonces, la licenciada Pamela Morcillo, me otorgó la delegación, podemos votar porque tenemos voz y voto, y se tomó la decisión desde quien hable, sea el presidente de Federación Deportiva Provincial de Esmeralda, por el laxo de cuatro años, como lo establecen nuestros estatutos. Para poder sacar un presidente, compañeros, deben haber causales, y creo yo, estoy claramente convencido, que hasta la fecha no hemos hecho cosas negativas, que nos permitan llegar a este extremo de ser destituidos. La coordinación zonal tiene la potestad de quitarme la delegación como funcionario del Ministerio del Deporte, que es lo que lo ha hecho la compañera Celera, sin tomar en cuenta pues la problemática que se podía dar, porque desgraciadamente, lo repito, en los últimos años, ha venido dándose un manoseo, porque es un manoseo de que te quito la delegación y de esa manera saco al presidente de Federación Deportiva de Esmeralda. Creo que ya es justo de que eso se termine, usted lo ha dicho, tocará ya la parte jurídica, buscar los medios, para, no por resultado, sino para que quien en su momento esté asumiendo la presidencia de Federación, si bien es cierto, somos delegados para llegar acá y elegir el directorio, que no signifique que cualquiera en su momento nos quite la delegación y prácticamente pueda terminar todo un proyecto que se esté realizando en la institución. ¿Esto es una reencilla entre Pamela Morcillo y la coordinadora Zonal, tal vez? Desconozco, desconozco, es lamentable si fuese así, es muy lamentable, porque si bien es cierto, Jorge Gustavo tuvo el apoyo de la ex-ministra Pamela Morcillo, pero yo voy a indicarle que la propuesta mía llegó en la época del ministro Javier Enderica, en diciembre. Es más, le puedo comunicar que cuando me llegó la propuesta, tuve la sensatez de primero reunirme con Celedina, que en ese entonces era la presidenta de la institución, justamente aquí en la piscina, donde tuvimos un diálogo y yo le manifestaba que me habían propuesto la presidencia de Federación Deportiva Esmeralda, pero que quería saber si ella iba a continuar, si aspiraba alguna reelección o qué pensaba ella, de la cual me supo manifestar que no quería saber nada de Federación, porque aquí es un problema con las cantidades de inconvenientes que se tiene, y que ella ya no quería saber nada de la Federación. Quería terminar su periodo y buscar, qué sé yo, un trabajo o algo que le permita tener un sustento económico para seguir manteniéndose ella y su familia. Por eso es lamentable, en el caso de que fuese por el tema de la licenciada Morcillo, que ella quiera pues endosarnos, endosarnos esa problemática a este nuevo directorio encabezado por... Licenciado Luis Freire, Adrián, del diario Ambiente Negra. Presidente, muy buenos días. ¿Cuántos funcionarios de Federación Deportiva Esmeralda se afectan con esta reducción del PSOE? Bueno, tanto como funcionarios de Federación Deportiva Esmeralda, ninguno. La reducción es directamente para los delegados técnicos y financieros del Ministerio del Deporte. ¿Cuántos delegados? Somos dos delegados que se manejan por provincia, 24 provincias, estaríamos hablando de 48 personas. Pero de los cuales, en la zona nuestra, en la zona 1, solamente los afectados o quienes no van a continuar seríamos la compañera Anita Arboleda, que era la delegada financiera y quien habla, por resultado, quien era el delegado técnico del Ministerio del Deporte. ¿Pero no se afecta a funcionarios de carrera? No, no, no. En este caso no. La afectación que hay a la institución es más bien por la inestabilidad, porque ya, te digo, o sea, nosotros hemos hecho algunos movimientos. Al salir de quien habla, de repente, las personas que pudieran llegar, no conocemos cuáles son sus intenciones, cuáles son sus objetivos. Y todo esto conlleva para que nuestros trabajadores, nuestra parte técnica, nuestros deportistas, sufran, sufran estos inconvenientes, a sabienda de que esta inestabilidad puede perjudicar muchísimo para el rendimiento de las actividades que se tienen planificadas. Más aún cuando estamos cerca de unos pueblos nacionales. Licenciado Edilberto Estupiñán, del Radio Rompera. Señor Presidente, la Federación Deportiva es la dueña de los escenarios que están para la práctica del deporte. ¿Usted puede explicarnos qué se ha hecho en el Coliseo Núñez y así, y qué es lo que se va a hacer en el Complejo Romero López Estupiñán del Valle de San Rafael? Bueno, sí. Ustedes conocen que por mucho tiempo el Coliseo Núñez de Villalcisa ha venido sufriendo un tema de deterioro por la humedad que se venía dando en la parte posterior del Coliseo. En algún momento, pues, las lluvias provocaron, se dieron deslave y eso taponó. Las laderas que se habían realizado en su momento para el desfogue de las aguas servidas, el desfogue de las aguas lluvias. Y eso taponó todas las instalaciones internas y provocaba la humedad de nuestros escenarios, especialmente en lo que respecta a los graderíos. Bien, con la licenciada Pamela Morcillo se logró concretar ya, perdón, valga la redundancia, el contrato ya, con una empresa esmeraldeña. Sé que es el señor Ingeniero Molina el encargado de la obra, donde se realizaron todo el tratamiento en la parte posterior del Coliseo. También se limpió los canales, se encementó una parte de ellas que permita que cuando hagan las lluvias, caigan hasta la parte cementada y corran hacia las laderas para su desfogue. Y en la parte interna prácticamente se hizo un cambio total, ya que tenemos piso nuevo en la cancha, se colocó nuevo parqué, los baños, los camerinos también se cambiaron. Todo lo que es el tema de los graderíos se los retocó, la parte donde están las cabinas, se cambió la posición donde va a estar el tablero electrónico, donde están los bares. Que nos permiten ver ya una nueva imagen de ese escenario deportivo que tanto anhelamos, que gracias a Dios actualmente podemos decir que ya lo tenemos. Solo lo que estamos esperando es que pueda ser recibido por parte del Ministerio para que él a su vez nos entregue la obra y ya nosotros tener la administración total. En el caso de San Rafael, se está realizando el polideportivo, también en la época de la Ministra Pamela Morcillo se logró firmar ya el contrato con Castro y Castro, me parece que a la constructora encargada. Y se van a realizar allá dos canchas de fútbol sintéticas con sus respectivos graderíos. También se van a realizar dos coliseos, el uno va a ser para los deportes de combate y el otro coliseo para uso múltiple, donde va a haber baloncesto, boli. En el primero mencionado va a haber taekwondo, boxeo, lucha, karate. Va a haber un área administrativa, otra área que va a ser exclusivamente para el tema de un gimnasio y pesas, áreas verdes y las canchas de uso múltiple que en el momento ya se encuentran. Esta obra se tiene planificada entregarla para finales del mes de enero, que también nos va a permitir tener ya los escenarios dignos para que nuestros deportistas puedan tener su entrenamiento y no seguir con todas las dificultades que nos encontramos hasta el momento en los lugares que nuestros deportistas están realizando en sus entrenamientos milagros. Como están de conocer, tenemos en el estadio algo que son cosas improvisadas, pero esperemos que al iniciar por el nuevo año 2018, ya nuestros deportistas tengan su escenario que tanto hemos venido buscando y que gracias al esfuerzo de quien en su momento estuvo como ministra, en el corto tiempo que estuvo, por lo menos logró dejarnos estos dos escenarios que se puedan restablecer, reconstruir y para uso de nuestros deportistas. De la misma manera se están haciendo las gestiones para el coliseo Ricardo Plaza, que es otro de nuestros escenarios, poderlos mejorar y que de esta manera la disciplina de lucha pues siga realizando sus entrenamientos de una forma adecuada como se merecen los deportistas de nuestra provincia y todos los deportistas a nivel de nuestra provincia. Muchas gracias.